La agricultura es el arte de esperar, sean bienvenidos a su programa Frente al Acontecer del Campo y hoy nos encontramos en un cultivo de aguacate, nuestro invitado es el ingeniero Juan González Vélez y Álex Álex, bienvenido a nuestro programa Muchas gracias Gloria por haberme invitado a su programa Álex, ¿qué labor estás haciendo en el día de hoy? Monitoreando monaloño y lenticelosis en la fruta del aguacate Con Juan Gonzalo hemos hablado mucho de temas diferentes, tanto en el cultivo de aguacate como en el cultivo de café y Juan Gonzalo siempre nos ha ilustrado mucho porque usted es un inquieto en investigar todo lo que se viene en nutrición, en enfermedades Juan Gonzalo, bienvenido a nuestro programa Gracias por la invitación Juan Gonzalo, estamos en un cultivo largo tardío y obviamente aquí nuestros agricultores tienen una planificación porque eso es un cultivo de exportación, el cultivo de aguacate y estamos en tiempos difíciles, no los podemos desconocer por lo que están viviendo diferentes países y que eso influye mucho en los suministros y sobre todo en los insumos y también influye mucho en la forma de fertilizar todo ahí, se viene un cambio grande ¿qué se viene? ¿qué tienen que hacer nuestros agricultores que no los coja como imprevisto? porque estos cultivos, Álex, ustedes los planifican muy bien o no? Sí señora Entonces, ¿cómo los ha afectado en estos momentos lo que está sucediendo a nivel mundial en el tema de insumos? El costo de los fertilizantes y los abonos Bueno, a ese costo, Juan Gonzalo, ¿qué alternativa se viene? Usted que es tan inquieto A ver, ¿qué se viene? Vamos tomándolo por pedazos Comencemos hablando, por ejemplo, de un tema que para ellos es bien importante Ahí están inyectando un fosfito para proteger a la planta del ataque de fitóptura ¿Listo? Fosfito ha funcionado muy bien Pero el fosfito ha tenido un limitante Y es que últimamente a nivel de Europa Están tratando de impedir su uso por un tema de trazas ¿Qué se ha logrado? Se ha buscado con algunos tipos de productos Potenciar el efecto del fosfito Para poder reducir la cantidad de productos que se va a usar Pero en este momento ya hay desarrollados inductores de resistencia Para control de fitóptura Con señales no fosfito Lo cual permite tener el mismo efecto Sin tener el problema de la traza contaminante al final Que es lo que termina castigando al mercado Adicionalmente a este tipo de productos Se les está añadiendo unos compensadores metabólicos Bioquímicos para lograr que sea el compensador Y no la planta la que tenga que hacer la mayor parte del esfuerzo para defenderse Porque el fosfito le da señal a la planta Pero la planta tiene que gastar sus recursos para defenderse En este caso en particular Lo que se está haciendo es que se coloca la señal no fosfito Y se le coloca el compensador Por lo tanto los árboles de Alex se van a defender mucho mejor Sin necesidad de gastarse ellos mismos Y sin dejar trazas El otro sueño que siempre se ha tenido en el tema de los inductores de resistencia Es poder inducir resistencia a insectos Esto hasta ahora ha sido un conocimiento muy vasto en el área académica Pero en el tema comercial no existía Ya tenemos a puerta de mercado inductores de resistencia contra insectos En ese caso Alexander coloca el producto en la planta Y la planta misma fabrica los pesticidas Bien sea para eliminar o para alejar al insecto Lo cual de alguna forma Nos ayuda a disminuir la cantidad de pesticidas sintéticos que se mete Esto te ayuda a reducir costos Pero sobre todo te aleja del riesgo De tener trazas contaminantes que van a aparecer en otro lado Digamos que entonces el tema de plagas y enfermedades Lo que se viene fuertemente es eso Hay una serie de productos adicionales que se están manejando Rompedores de resistencia Que son productos que se podrían usar Extractos vegetales Que es la gran ventaja Es una tecnología muy limpia Se aplicarían básicamente para cuando necesitemos Colocar un producto de control fuerte A una población que sea más o menos tolerante o resistente al insecto Poder revertir esa resistencia Y lograr que haya un buen control del insecto Hoy nuestro programa se trata De qué avance se viene para los cultivos de largo tardío En este caso el aguacate como lo decía Juan Gonzalo Juan Gonzalo cuando hablamos de plagas y enfermedades Siempre estamos muy acostumbrados a lo que nos recomiendan Pero es muy bueno lo que Juan Gonzalo está diciendo Conoce qué es lo que trae el producto para saber entender O eso es Juan Gonzalo Correcto Bueno además de ello te cuento Alex Que viene una buena oferta de extractos vegetales Hemos mejorado mucho No solamente la elección de las plantas En la forma como las traemos Sino como las combinamos O sea en la medida que vos haces una adecuada combinación De un extracto A con un extracto B Lográs no solamente que se controle esta plaga Y aquella otra Sino que lográs sumar un montón de cosas alrededor O sea pensar en que podremos reducir dramáticamente En los próximos 4 o 5 años los pesticidas sintéticos en aguacate No es un sueño Es una realidad Viene avanzando Cada día tenemos productos más completos Más capaces Más limpios Y sobre todo De unas dosis increíbles Mire Hay extractos por ejemplo en el rompeor de resistencia Que les mencioné hace un rato Que son productos que como producto puro Como ingrediente activo puro Posiblemente le estemos dando la vuelta A un miligramo por hectárea O sea Un miligramo para la hectárea Te permitiría tener toda la respuesta Obviamente viene metido dentro De un frasco de un litro Y toda la historia Pero la característica de ingrediente activo es eso Y es básicamente un extracto natural O sea decir que la naturaleza No tiene compuestos Pesticiáticos Que llaman así Tanto o más fuerte que la química sintética Es un error Hemos aprendido a seleccionar mejores plantas Hemos aprendido a hacer mejores extracciones De hecho Hemos aprendido a que estas plantas Produzcan lo que queremos Para poderlo extraer cuando queremos Ya no es yo voy corto y hago No es Yo hago un cultivo Simplemente para calar este extracto Esto nos permite asegurarle al agricultor Que posiblemente en los próximos cinco años La mayor parte del consumo de pesticidas sintéticos Tiende a desaparecer No porque el otro se vaya acabando No es porque ya tenemos poder Un agricultor necesita capacidad de control Fuerte y rápido Este es un cultivo industrial Esto no es dar a hacerlo con despacio Con calma La forma, la ecología Digamos la agricultura ecológica tradicional romántica Ya no es Necesitamos que sea ecológica pero industrial Y los extractos que estamos desarrollando ahora De muchas partes Muchas personas Porque esto es una tendencia mundial Están mejorando mucho Y nos va a permitir ofrecerles productos De alta capacidad de control En todos los sentidos Para control de enfermedades Para control de plagas Muy probablemente para control de rematodos Algunas de ellas podríamos llegar a usarlas De alguna forma como reguladores de crecimiento Entonces es una oferta bien importante La que tiene para los usuarios Muchos desafíos se vienen Sí Y es aquí donde vamos a tener que capacitarnos cada día Y le tengo a usted y a usted ingeniero Una invitación Un taller teórico práctico En el cultivo de aguacate Que lo vamos a celebrar muy pronto aquí En este huerto Donde vamos a despejar todas esas dudas Que se viene para el cultivo de aguacate haz Así que los invitamos a que esté pendiente Para que sepa cómo participar en este taller del agricultor Relacionado con el cultivo de aguacate haz Ya regresamos Hoy nos acompaña el ingeniero Juan Gonzalo Vélez Con él estamos abordando diferentes temas Entre ellos Que se viene para el cultivo de aguacate haz En temas de nutrición Y recuerde nuestra invitación Para que usted nos acompañe en el próximo taller Que celebraremos del aguacate haz En el mes de agosto Aquí también abordaremos diferentes temas Nutrición, vivero Cómo distinguir un buen árbol Cuando llega el vivero Entre otros temas del aguacate haz Ingeniero ¿Qué hacer, por ejemplo Cuando estamos trabajando todos estos temas Y a veces no identificamos Un buen producto del otro? ¿Cómo poder identificar esos productos? Mire, lo que pasa es que hoy En la agricultura orgánica Estamos como estamos hace 45 años En la agricultura química Listo Apenas estamos en un proceso de aprendizaje Entonces poder decir Que este producto es mejor que aquel Es todavía muy muy complicado Sobre todo porque hay mucha bulla en el ambiente Todavía hay muchas cosas llegando al mercado Y ha faltado ese rigor técnico Que como le digo Tuvimos el proceso Mientras lo hicimos en la agricultura química Ahorita lo estamos haciendo lentamente Pero de paso firme En la agricultura ecológica O orgánica La pregunta es Esos productos Son más fuertes Que los químicos Que están vendiendo hoy en día Que están en el mercado Como para controlar El ácaro El marseño El monaroño Trips Todo este tipo de cosas Trips Tendencia Más choque Los productos sintéticos Correcto Hoy tienes que buscar Un producto para Trips Un producto para ácaros Un producto para Monal onion Entonces individualmente Cada uno es más poderoso Que este Pero este Suma a los tres Entonces Hacia allá estamos apuntando Entonces Son productos Diseñados para agricultura Ecológica Pero industrial Aquí no hay tiempo De esperar Aquí no hay tiempo De ver si la dinámica cambia No El bicho hay que controlarlo El hongo hay que controlarlo Y si Efectivamente Son productos Muy parecidos Y cada vez Estamos más cerca No solo De igualar al sintético Si no Estoy seguro Que vamos a superar En contundencia Y en residualidad Pero ingeniero Muchas personas dirán Yo tengo que producir Tengo que cumplir Con unas determinadas toneladas Entonces Se dice Que la agricultura Orgánica No es tan rentable Ni tan productiva Como una agricultura Combinada O sea Lo que pasa es que La agricultura orgánica Es un bebé Arranquen de eso Estamos empezando La agricultura sintética Se inventó Que en los años 60 Estamos hablando De hace 60 años atrás No sé cuánto más Estamos hablando de eso Entonces Tenemos 60 años de trabajo Y la agricultura orgánica Real Industrial Tendrá durar Apenas 5 o 10 años Cuando empezamos A bajarnos De la parte romántica Y dijimos Que esto tiene que ser Una cosa que funcione Entonces Hay diferencias A favor de ello Ahora No podemos Pretender Bajo ninguna circunstancia Eliminar de tajo Toda la tecnología química Sería tonto Sería darnos un disparo En un pie Eso no se puede hacer Tenemos que irlo reemplazando En la medida Que el orgánico Coge fuerza Podemos ir extrayendo Uno a uno Los elementos sintéticos Que no nos puedan llegar O que tengamos que sacar En ese manejo integrado El cultivo está protegido Está productivo Ustedes mantienen Su rentabilidad Y nosotros vamos Dando el paso Uno a la vez O sea No podemos pretender Que una agricultura Orgánica industrial Se desarrolle En cuartos Desde 4 o 5 años Es mucho Lo que hay que aprender Hay que un tema Interesante Que sé que Todos nuestros televidentes Quieran saber de ellos Alex venía comentando Que su abuelo De su abuelo Aprendió otras cosas Y lo que nos está diciendo Aquí el ingeniero Es que lentamente Vamos a volver A una agricultura Más orgánica Una agricultura Que había hace muchos años Entonces Alex ¿Qué fue lo que En un tiempo Le dijo su abuelo? Mi abuelo Hace por ahí 70 años 80 años Me decía que Los fertilizantes No se utilizaban Como los fertilizantes De hoy en día Hace por ahí 70, 80 años Utilizaban lo que eran Las cebollas Si no estoy mal Los ajices Los ajos Y en fertilizaciones Utilizaban Era rastrojo ¿Sí? Y ese un momento A otro ¿Desapareció? Desapareció Desapareció Porque es muy cómoda Porque es que La tecnología química Tiene una ventaja Que es muy cómoda Es que es muy distinto Salir con un potecito Lleno de fertilizante Y regarlo ¿Listo? A mover el rastrojo Todo esto implica Una dinámica poblacional Muy complicada Que hemos olvidado Mire Muchos de los famosos Trucos Que les van a venir Que van a venir a futuro Es lo que tu abuelo Y tu abuelo Hacían Solo que ya encontramos Cuál es la razón De por qué lo hacían Y ya podemos manipular La respuesta Y podemos tener Unos efectos Muy impactantes Cuando antes Un extracto de ajo Aquí hacía una cosita Hoy tenemos Todo un pesticida Pero ya sabemos Que es lo que ha involucrado Entonces Mucho de lo que se está haciendo Realmente es retomar Lo que ya nuestros antecesores Lo hicieron muy bien hecho ¿Listo? Lo que estamos haciendo Es colocarnos De la ciencia A eso Entendamos cómo Cuando uno puede Cuando uno entiende las cosas Las puede manipular Y cuando las manipula Lleva la respuesta A donde quiere Entonces Estamos en la misma línea Simplemente Estamos volviendo atrás Pero con mejor información Juan Gonzalo Pero entonces ¿En qué momento Llegó ese auge De lo químico? La revolución verde Es que no hay que darle Más vueltas La revolución verde Fue un cambio Notorio para la humanidad Aprendimos a producir mucho Hemos aprendido mucho Hemos cometido errores Hemos hecho daño Sí Pero hemos aprendido Lo que ustedes No se imaginan Pero la revolución verde Es aquella revolución Que viene con mucho químico O una revolución Que viene más ecológica No La revolución verde Cuando se diseñó Básicamente Se estructuró Con base En la oferta química De fertilizantes Y control de plagas Eso fue muy útil En los años 50 60 70 80 Hoy El mundo es lo que es Y se alimenta Como lo que es Gracias a la revolución verde O sea No podemos hablar más De la revolución verde Ahora ¿Cometimos errores? Claro Estamos cometiendo errores Con los orgánicos Claro Estamos repitiendo Hoy las mismas tonteras De hace 70 años Por eso es importante Empezar a entender Cómo funcionan las cosas Para hacerlas bien hechas ¿Qué se viene a futuro Para un cultivo de aguacate Haas? Que asista a este taller ¿Qué avances se vienen Para un cultivo de aguacate Haas? Y entre ellos Vamos a repasar también Ales Cómo identificar Una planta Cuando llega de un vivero Porque ustedes también Tienen esa responsabilidad A veces no les llega bien La planta Usted la manejó mal Pasaron todas las cosas Que tenían que pasar La culpa la tiene Ales O la culpa la tiene el vivero Bueno Son interrogantes Que vamos a despejar En este taller del aguacate Que lo estamos invitando Ya regresamos Regresamos y gracias Por continuar en sintonía Con nuestro programa Frente a la Contesa del Campo Estamos en un cultivo Aguacate Haas Ubicado en la vereda La Elida del Peñol Es un cultivo Que cada día viene En crecimiento Ales Y es un cultivo Que también le ha dado Esa forma De ser empresario Del campo Este cultivo Le ha dado Mucho desarrollo A esta región Y a muchas regiones De Colombia Es ahí Ales Donde ustedes Cada día tienen que Echar mano Del conocimiento De las personas Que son muy inquietas Como el ingeniero Juan Gonzalo Que hemos estado tratando Temas muy interesantes Que también nos dicen Uy me tengo que preparar Uy si Me tengo que preparar Demasiado Demasiado Quiero aprender más Juan Gonzalo Que más se viene Para este mundo A ver Como para cerrar Te cuento Que se viene interesante El tema En aditivos Hay un cambio importante En el concepto Del aditivo agrícola Listo La última generación Que teníamos Era los órganos Siliconados Sin embargo Ya vienen Una serie de polímeros El mundo De los polímeros Llega a la agricultura Lo hemos manejado Muy bien En medicina humana Tenemos muchos polímeros Transportadores Penetrantes De lenta liberación Toda esa tecnología Va llegando Ahora Tiene una ventaja Sobrepasa La tecnología anterior En el sentido Que la tecnología anterior Era muy plana Este aditivo Es para esto Este aditivo Es para este Este aditivo Es para esto No Son productos Que van a interactuar No solamente Con el producto Con la planta Sino con el mismo ambiente Y alguien Hacía un comentario Que hacía Que hacía Alex hace un rato No sé si fue fuera de cámara Cuando su abuelo Le decía Que ellos Fertilizaban Usando Esto Este era el fertilizante Hace 70 80 años Listo Estamos aprendiendo A que esto Se convierta en comida Allá En posiblemente 30 días O sea Cómo mejorar La mineralización De este tipo De sustrato Se hace más viable No solamente En composteras Ya tenemos composteras Es un tema Que desarrolló Por ejemplo La Universidad de Berkeley Donde tenemos Composteras de 20 días Compostaje de 20 días Listo Pero también Tenemos la posibilidad De que en campo Estos procesos Sean mucho más rápidos Ustedes En este momento En los estudios Que están haciendo ¿Tienen algún producto Para descomponer Esto? Mire El producto No se hizo Especialmente Para eso El producto Está hecho Para otra cosa Muy diferente Sin embargo Lo que está ocurriendo En campo Es que estamos viendo Que el proceso De mineralización De esto Es mucho más rápido Mucho más rápido Tanto como un mes Pero el producto No se inventó Para eso Ni se vende Para eso De hecho El producto Se vende Para regular Crecimiento Del cultivo Pero lo que cae Al suelo De alguna forma Está cambiando La forma Como los microbios Del suelo Interactúan con él Haciendo que los microbios Sean mucho más agresivos Con la materia orgánica Y la descomponen Más rápido La experiencia Incluso Ocurrió acá Ocurrió acá En el valle San Nicolás O sea Estamos hablando En estas alturas Pero digamos No es que se haya hecho Para eso Es el efecto colateral Usted maneja su árbol Y lo que cae al suelo Mejora la interacción Del microorganismo Con la materia orgánica Y acelera el proceso Juan Gonzalo Muchas personas En su huerto Tienen árboles así Que uno los ve llenos De frutos Y uno dice No voy a tener Una excelente cosecha Resulta Que aquí hay problemas Aquí hay problemas Entonces ¿Qué poder hacer ahí? ¿Cómo identificar? ¿Cómo resolver este problema? ¿Eso viene de hace mucho rato O qué? Mira Lo que pasa es que Zapatero a tus zapatos Yo soy muy bueno En el tema de innovación Soy muy bueno En el tema de la química De la fisiología Pero Hasta yo no tener claro Qué es lo que genera El problema Me queda muy difícil Pero si él me dice Mire Tengo un problema De esto De todo aquello Si se haría mucho más fe Para mí decirte Es esto Hágale aquí Hágale allá Alex Muchas personas En su huerto Tienen un problema Si uno ve este árbol Lleno de frutos Y uno dice No es una cosecha Pero en realidad Ahí hay un problema Muchas veces Puede ser hongos Problemas de vivero Muchas veces Ocurre aquí en Colombia Que usted compra un árbol La primera cosecha que da Se muere el árbol Ya Entonces ya uno llega Y saca el árbol Y encuentra Dos, tres raíces Por lo regular Pioitantes Y no tiene nada Para el comer Entonces por eso Se empieza a poner Hacia amarillo Es uno de los temas Que vamos a tocar En el taller Del agricultor Especializado En aguacatejado Donde vamos a tener Diferentes personas Que nos pueden resolver ¿Por qué se nos presentan Estos problemas En el huerto? Mal manejo ¿De dónde viene? Y sobre todo ¿Cómo solucionarlos? Lo estamos invitando Para que pueda asistir A este taller ¿Qué se viene? Para estos cultivos De largo tardío ¿Cómo me puedo preparar Para estos tiempos difíciles? Esta es la invitación Alex, ¿qué le parece Este taller? Lo vamos a hacer aquí Y es mucho lo que vamos a despejar Muchas dudas Que vamos a despejar Sí señor Aquí lo vamos a hacer En Agrícola Buenavista Bueno, están invitados Todos aquí En Agrícola Buenavista Juan Gonzalo Usted nos va a acompañar Porque estos conocimientos Hay que compartirlos Con aquellos Si Dios me da vida No hay un promedio Juan Gonzalo Para cerrar ¿Cómo prepararnos Entonces Para estos cambios Que se van a dar Corto, mediano Y largo plazo? Primero Hay que abrir la mente Hay que tener La mente abierta Las cosas están cambiando Queramos o no queramos Respetar mucho Lo que se ha hecho El conocimiento De hace 70, 80 años Que hoy lo vemos Como deleznable Resulta que es La fuente básica De información Que podemos trasladar Con nuestra tecnología A la situación actual Y sí Aceptar que Que si vamos a hablar De manejo integrado Integrado es todo Integrado es lo quinto Es lo sintético Es lo orgánico Originado aquí y allá Es el conocimiento De Alex Es el conocimiento mío O sea Démonos la opción Entre todos De salvar Nuestra agricultura Y salvar nuestro planeta No nos queda Sino uno Yo ya voy de salida Yo no me toque Preocupar mucho por eso Me preocupan mis hijos Y los hijos de mis hijos Y por eso es importante Que abramos la mente Y discutamos Nadie tiene la razón Si el producto perfecto Existiera Todas las demás compañías Ya hubieran cerrado Entonces señoras y señores Todo es abierto a discusión Y todo está Hecho para ser demostrado Para ser probado Y todo Les garantizo Está diseñado Para ser mejorado La evolución No ha terminado Apenas estamos empezando Tener la mente abierta Este es un programa Dedicado para usted Y más Si es productor De aguacatejas Aquí le estamos Haciendo la invitación Para que tenga La oportunidad De asistir a este taller Que es un taller Teórico Prático ¿Cómo puedo estar A la vanguardia Y qué se viene A futuro Para estos cultivos De largo tardío En la invitación Bueno y con estos Dos personajes Es el ingeniero Juan Gonzalo Vélez Y nuestro agricultor Álex Galvis Que es muy inquieto Y que gentilmente Nos abre las puertas De este cultivo Vamos a tener la oportunidad De aprender mucho más Álex Ingeniero Muchas gracias Por estar con nosotros Y como lo decimos Vamos llegando al final De nuestro programa Para seguir llevando El campo a la ciudad Y la ciudad al campo